¿Cuándo aparecerá Satanás? ¿Ya se presentó el diablo? Aún no. Oiga, Jesús, si usted gana, ¿puede hacer que Kenny sea como era? ¿Qué quieres decir con si gano la pelea? ¡No le haga caso, él es judío! Oh... Estamos contigo, Jesús. Apostamos todo a que le ganarás al príncipe de las tinieblas. Gracias por su fe, pero creo que no se percatan de lo grave que es la situación. ¡Tú le patearás el culo, Jesús! ¡Helo ahí! El maligno se acerca. ¡Me cago en la mierda! Enclenque, hijo de Jehová. Prepárate a entrar en la casa del dolor. ¡Santo cielo! ¡Satanás es enorme! Se ve que se ha comido mucha carne. ¡Hijo de Dios! Tu rostro quedará hecho pequeños añicos. ¿O... ¿O sí? ¡Diablos! Tengo preparado unos deliciosos horrores que te gustarán. ¡O sí! ¡Satanás pesa... ...145.1 kilogramos! ¡Y Jesucristo pesa... ...61.2 kilogramos! ¡Oh, mierda! Vamos, peso más que eso. El nuevo príncipe se decida el sábado. Primero South Park, luego el mundo. Bueno, creo que dejé el horno encendido. Sí, yo dejé tu horno encendido también. Nos vemos el sábado, Jesús. Buena suerte. Haga su apuesta. Cambio mi apuesta a Satanás. Y yo... Yo llegué primero.